¿Cómo fue el equipo? Creo que la media cancha de Pachuca se esperó un poquito porque salíamos a presionar Guido y yo y tratamos de recuperarlo, el balón donde se perdía, tratamos de recuperarlo ahí y creo que el equipo en general hizo un gran trabajo. Tenemos un grupo muy competitivo, el que le toca jugar lo hace muy bien o el que entra de cambio también lo hace muy bien. Pensamos en los dos torneos y creo que en lo general el que le toca estar, o sea, no se relaja y eso es bueno porque creo que el entrenador nos transmite eso, que no nos relajemos. Obviamente queremos todos jugar, pero obviamente nos toca estar once, pero el que toca jugar creo que lo hace de la mejor manera. Gracias. Gracias. Gracias.